Salud Alcudín y los españoles Afundido en un crisón De mi cielo y de mi sol Hay que hacer un cielo y un sol Evoquemos los mandos hechos De la vieja madre inmortal Y sin damos en nuestros pechos Ven habrá sobre Portugal Hoy se truencan las carabelas El mundo vibrante que asustan al sol Y los eco de sus estrellas Son cantos vibrantes del mundo español Son cantos vibrantes del mundo español Nada más que cruzáis el mar Para venir a realzar a esta semilla de plata El pueblo sabe entonar Su más precioso cantar Y su mejor serenata La giralda de encender Las estrellas una a una ¿Por qué no dejéis de ver? La que alumbró nuestra puna La giralda de encender Salud 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 ¡Gracias!